Cuando salgo a los campos me acuerdo De un amor que yo amaba en un tiempo Compa Rubén, ¿qué le parece si nos echamos a la canción que se llama Cuando salgo a los campos? Claro, compa Melchor, que suene con sentimiento esa rola Música De un amor que yo amaba en un tiempo Música Hoy la miro y me da sentimiento Música Te sentimiento por ese ingrato amor Música Música Tú eres rica y te agrietas de orgullo Música Yo soy pobre y te agrietas de orgullo Música Música Te lo digo borracho y en mi juicio Música Música Que otro amor como el mío no lo hace hallar Música Música Que se oiga bonito sucesores del norte Música Claro mis libertadores del norte Vamos con todo Música Música Tú eres rica y te agrietas de orgullo Música Música Yo soy pobre y te agrietas de orgullo Música Yo soy pobre y te agrietas de orgullo Música Te lo digo borracho y en mi juicio Música Música Y otro amor como el mío no lo hace hallar Música 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 Somos mixteca music Música Música Gracias.